Hace un tiempo les habíamos dicho como habíamos detectado que hay por lo menos en nuestra experiencia como los no insecticidas pero si los repelentes como ya no hacían efecto con los mosquitos y tuvimos que comprar el extreme que no es anuncio ni nada realmente pues seguramente hay más opciones pero ya el repelente que usábamos siempre no funciona los mosquitos te pican exactamente igual con o sin ese repelente pero resulta que ahora se han dado cuenta que los insecticidas que se supone matan a los mosquitos pues ya no lo están haciendo Exacto esto se publicó en la revista PLOS Biology una investigación por parte de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y con varias colaboraciones a nivel internacional y se dieron cuenta de esto porque estaban estudiando por la cuestión de la malaria que pues los mosquitos sabemos que son los principales transmisores de esta enfermedad y se dieron cuenta que han creado una resistencia a los insecticidas sobre todo un mosquito que se llama Anolfeles gambia que es de África ha generado esta resistencia y que desafortunadamente pues la malaria es uno de los principales males a nivel mundial fallece más o menos Digo hablando de esto o sea nada más como para dar un dato del cambio evolutivo del mosquito del 2005 ellos habían detectado que un 15% no tenía tenía vamos inmunidad ante la insecticida pero del 2005 al 2017 el 98% era inmune al mismo insecticida es impresionante como evoluciona no al final de cuentas bueno como decía cada año para que se fallecen 400 mil personas de malaria que es más o menos el número que tenemos ahorita del COVID un poquito más en el COVID en fallecimientos pero es bastante y es una de las digamos enfermedades que más se ha peleado por desaparecer sin embargo ahí está al igual que el dengue y ahora con esto de que los insecticidas no les hacen efecto pues obviamente preocupa no porque al final de cuentas era como la arma contra ellos y resulta que esa arma no les está haciendo ni más exactamente bueno pues así las cosas amigos el tema de los mosquitos están al final evolucionando y bueno pues hay que tener la precaución de evitar ser picado obviamente es imposible que nunca te piquen pero al menos disminuir el porcentaje de que te ataque pues bueno es lo mejor que se puede hacer vamos pues a otro asunto